Pico Sánchez, compañía limitada Picoza, es una empresa ecuatoriana, ubicada estratégicamente en la ciudad de Ambato. Construye las mejores carrocerías desde 1967, aportando con el desarrollo del país y generando una gran fuente de trabajo directo e indirecto. Picoza, industria carrocera, cuenta con una infraestructura adecuada y tecnología de punta que permite una gran aceptación a nivel nacional e internacional en el servicio del transporte. Picoza ha recibido de la empresa SGS la recertificación de la norma ISO 9000, la que permite la construcción de unidades de transporte bajo un efectivo sistema de gestión de calidad a todos nuestros clientes, constituyéndose en una de las mejores empresas carroceras del país. La materia prima utilizada cuenta con la garantía de proveedores calificados, facilitando así un producto de calidad. Desde el ingreso del chasis a nuestros talleres, el departamento técnico se asegura paso a paso para elaborar el diseño de acuerdo al tipo de vehículo, para inmediatamente elaborar el cálculo estructural respectivo, con altos estándares de seguridad, respetando todas las normativas nacionales e internacionales. En el proceso de fabricación, nuestro personal altamente calificado cumple con cada proceso que una vez verificado pasa al siguiente, hasta cumplir con un cliente satisfecho entregándole con calidad y de manera puntual la carrocería acorde a sus necesidades. Con la colaboración de nuestro equipo altamente calificado, se aplican los valores corporativos fundamentales como son la honestidad, responsabilidad, lealtad, respeto, solidaridad, conciencia ecológica, seguridad industrial, seguridad ambiental y ética profesional. Bajo estas normas, fabricamos carrocerías para buses urbanos, carrocería tipo interprovinciales y especiales de turismo. Picosa brinda garantía de puntualidad en los compromisos adquiridos con nuestros clientes, nuestros colaboradores y proveedores. Por eso Picosa es comodidad, elegancia, innovación y personalización. Picosa, calidad innovadora desde 1967.